Seguimos con Puerto Rico Hogar y ahí estoy listo para llevar el carrito de supermercados selectos. Óyeme, ready para el verano. Supermercados selectos te ayudan a desprenderte de esas libritas que ganaste la Navidad con el delicioso filete de salmón a $3.97 la libra. Búscalo en tu supermercado selectos más cercano. Selectos, más artículos al mejor precio. Y ya yo estoy listo, lo tengo presencial aquí. Jennifer, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida primero que todo a Puerto Rico Gana. Gracias por estar con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Manatí. De Manatí. Y entonces usted vino hoy y dijo, me voy a llevar la compra para casa o para Manatí. Eso es así. Óyeme, Jennifer, ¿tú quieres lanzar el carrito? ¿Tú quieres que Jaycee, el director, le piso, lance el carrito? Uno de los muchachos. Finito. Que Finito lo lance. ¿Tú quieres lanzarlo tú? Como tú quieras. Tú eres la que decide. ¿Qué tú quieres hacer? Finito lo hace. Finito lo hace. Está bien. Pues vamos a hacer algo hoy por ti. Te voy a dar una oportunidad y que tú misma lo hagas. Si la llevas ahí, te lo ganaste. Si no, te doy a Finito. ¿Está bien? OK. Dale. Jennifer. La compra de selectos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos, Jennifer. Y a las... ¡Duro, Jennifer! ¡Suéltalo! Ahí va. Ahí va. ¡Pamanatí! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡No! ¡No! Finito. A la carga. Dale, Finito. Vamos a ver. Jennifer. ¡Va! Finito a la carga. Ahí por ti. Vi hoy a Finito alzando pesa hoy de pierna. Y creo que está un poquito débil hoy. Porque estaba haciendo pierna. Vamos a ver. Tiene las piernas temblorosas, Finito. Vamos a ver. ¡Apretado! Y Finito me dicen que bajó nueve libras más. ¡Eso es, Finito! ¡Eso es! Finito a la una. Finito a las dos. Finito a las tres. Llévate la compra para mi amiga Jennifer. ¡Y! 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 ¡Sí! 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 ¡Adentro lo tiene medido! ¡Bienvenido! Jennifer, te llevaste la compra. Muchas felicidades. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Gracias. Y muchas felicidades de parte de nuestra buena gente de Selectos. Oye, Mago. Mago, ven para acá. Mago, ven acá. Estamos ready. Me dejaste ahorita con ganas de ver más magia. Cuéntame. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hacer algo especial hoy. Algo especial. Dale. Tengo mis cartas. Son mis mejores amigas. Voy a enseñar en cámara. Ajá. Creo que acá es mejor. Ahí está. Todas las cartas diferentes. Quiero que cojas una. No me la enseñes a mí. La que tú quieras. Ajá. Ajá. Ok. Ahora, fírmala. Toma. Tengo un marcador por aquí. Para que sea una carta única, fírmala. Que tenga tu nombre en el medio, grande, fuerte. Vamos a ver. Ya está. Yo lo siento. Alex, yo traje una mica. Esto es donde uno guarda cartas de colección. Ajá. Cartas de pelota. Claro. No sé. Es una mica para guardar cartas. Y yo quiero guardar una carta ahí ya pronto. Tengo todas mis cartas que son diferentes. Ok. Todos en casa pendientes, pendientes, pendientes. Alex, cogiste una carta y la firmaste. Sí. No borra esa firma. No borra. No borra. Ok. Alex, vamos a hacer algo aquí en cámara. Sí. Pon tu carta por aquí. Ajá. Ok. Le dejo caer todas las cartas. Ajá. Alex, y ahora con un solo movimiento encuentro tu carta. Si no la encuentro, la ponemos en la mica. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí. Si no encuentro tu carta, la pongo en la mica. Mira. Esta no es tu carta. No. Yo sé que no es tu carta porque no está firmada. Exacto. Tú firmaste tu carta, ¿cierto? Exacto. Ok, pues el A de corazón no es tu carta. No. No. A de corazón no es la carta. La voy a poner en la mica. A de corazón. En la mica. Ajá. Aquí está. ¿Me dijiste que no es el A de corazón tu carta? No. No es el A de corazón. Ok, todo el mundo en casa pendiente. Alex, y tú que estás aquí cerquita, muy pendiente. Estoy mirando, estoy chequeando. No es el A de corazón la carta. Y mandé a Stephanie a la parte tuya atrás. Atrás para seguir adelante, Stephanie. Cuidado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esta no es tu carta. Es un close-up. Una. Dos. ¿Qué? No. Alex, me dijiste que no era la de corazón. Pero sí, el dos de espada filmado. Eso. Wow. No escucha, no escucho los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? En casa, en casa. Increíble. ¿Dónde están los aplausos? El aplauso para el Mago en sí. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Mira, antes que todo, le envío un beso a Marisol. Marisol me está viendo en casa. Marisol, te quiero mucho. Gracias por estar pendiente ahí, ¿ok? Ella sabe que es muy especial ese beso para ella. Mira, esto es facilito. Instagram y Facebook. Mago MC. La M de mi nombre y la C de mi apellido, Clivillés. Así que Mago MC. Y mi número de teléfono, 939-284-7175. Perfecto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Gracias. El aplauso para el Mago. Muy bien. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por la motora Royal Enfield, JD. 3010320 Royal Enfield. Óyeme, seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. O sea, que envíe por texto, dice motora al 787-420-9020, JD. Facilito, solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarla. Tengo un participante que ya ha estado con nosotros, este es el tercer día, ¿verdad? Sí. La tercera noche. Alexander. Buenas noches, Alex. A nuestros amigos que nos están viendo, a todos los participantes, le estamos haciendo 50 preguntas. Conteste correcto o incorrecto, yo voy a llegar a 50 preguntas. Ahora, de ustedes, los mejores que tengan el récord de llegar a 50 preguntas o tener las respuestas más correctas, van a una semifinal por la motora. Ahora mismo, mira, Rosemary Ann contestó 42 correctas y Bianca Martínez va en segundo lugar porque contestó 36 correctas de las 50. Así que, buena suerte, Alexander. Comenzamos. Este juego es para que usted los juegue con nosotros en su casa, aprendan, se diviertan, los niños aprendan, usted se divierta con ellos y estén en familia. Señoras y señores, por la Royal Enfield comenzamos la primera pregunta de esta noche. Alexander, ¿en qué año comenzó la construcción de la fortaleza? A, 1537. B, 1533. La B, 1533. Y eso es... ¡Correcto! 1533. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de carga eléctrica tiene un protón? A, positivo. B, negativo. A, positivo. A, positivo. Y eso es... ¡Correcto! ¡Positivo! Próxima pregunta para mi amigo Alexander. ¿A cuántos minutos equivalen 5 horas? A, 300 minutos. B, 365 minutos. A, 300 minutos. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Excelente! Continuamos con Alexander. Alexander, usted es casado, ¿verdad? Sí. Pero muy comprometido. ¿Comprometido? Pero convive con él. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya llevan de relación? Siete años. Siete años. Muy bien. Próxima pregunta, Alexander. ¿Qué mes del año se dice? Janeiro, en portugués. A, junio. B, enero. La B, enero. B, enero. Y eso es... ¡Correcto! B, enero. Muy bien. Próxima pregunta por la Royal Enfield. Según el reglamento, ¿cuánto tiempo debe durar el entretiempo de un partido de fútbol profesional? A, 10 minutos. B, 15 minutos. 15 minutos, la B. La B, 15 minutos. ¿Y eso es? ¡Correcto! B, 15 minutos. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo sigue el ticho popular que dice? Más peligroso que mono con... A, navaja. B, machete. B, machete. ¿Y eso es? Incorrecto. Navaja. Próxima pregunta. ¿Qué? ¿Qué suele pasar cuando una persona se mete al mar muerto? A, se hunde con facilidad. B, flota con facilidad. B, flota con facilidad. Flota con facilidad. ¿Y eso es? ¡Correcto! Flota con facilidad. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Irak? A, Bagdad. B, Ninawa. La B. Ninawa. Y eso es... ¡Incorrecto! Bagdad. Alexander, sigue estudiando. Yo te veo mañana. Sigue estudiando. Esta es la oportunidad. Y ya me invito, señoras y señores. Viene por ahí Noti Tatín con unos videos exclusivos. Tatín, viene por ahí exclusivo. Está preparado ahí Tatín. Está, mira, buscando rápidamente ahí. Noti Tatín, lo próximo. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico, gana. Vengo allá. Vengo rápido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!